Música Hace 5 años no tenía 15 años y hace 2 años no pude hacer el juego, sin embargo iba a seguir, ahí se nos puede hacer. Hoy pedí montado una energía, pero no vamos a pelear con el W. Estoy feliz y mucho más. Siempre traer un año por un pelear de W. En un grupo de 15 años y todos los 6 años no tiene que ser una gran salida de W. ¡Gracias!